¡Hola, Laucha! Buenos días. ¿Cómo andas? Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien. Nunca mejor utilizado, ¿pasaron cosas? Pasaron cosas. ¿Pasó de todo? Sí, pasó, fue raro todo esto, los últimos 15 días fueron raros. Pero encima no solo acá, porque vos decís, bueno, en Santa Fe, en Rec. En Rec. Sino a nivel nacional, también vacunatorio VIP, un montón de otras cosas que no entendí nada. Y vos ibas como aislado, ¿no? Yo me iba enterando tarde. Pero, ¿cómo es tu circuito de vacaciones? Porque yo me imagino, es como que te vas de vacaciones, se enchufás así y te vas. Sí, absolutamente todo. Todo, todo es enchufado. Igual siete días nomás, aislado, aislado de todo, siete días. Córdoba. Córdoba y Rosario. No, bueno, pero Córdoba. Córdoba y Rosario. Apenas empecé a entrar en las vacaciones, ¿te fuiste a Córdoba? Me fui a Córdoba a los tres días. ¿A dónde? Villa Yacanto. Ah, linda zona. Lindo lugar. Conozco, tengo... Pero así, una escapada de tres días también. Bueno, Laucha, ¿cómo es? Buen día. Es un lugar entre sierras. ¿Pueblo qué es? Sí, muy pueblo y queda cerca del Champaquí. Claro, queda pasando, para que vos te dé una idea, tenés que seguir de Santa Rosa a Calamuchita y seguir de Villa General Begrano. Exactamente. Es más arriba. Y parar antes de la cumbrecita. Claro. Es como, esos son los destinos conocidos que hay cerca. ¿Pero tú fuiste a un hotel? No, 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 una casa de amigos. La verdad que hoy pagar un alojamiento es un poco complicado. Tengo unos vecinos o ex vecinos que tienen una casa, Villa Yacanto. Claro, mirá. Bueno, yo también. Caí como conocido de conocido. ¿Sí? Sí. Y la verdad que es un lugar hermoso. Muy lindo. Nieva mucho en invierno. Mucho en invierno. Claro, por el Champaquí cae nieve. Sí, sí, sí. No, muy tranquilo. Hay lugares donde no tenés ni siquiera señal de celular. Así que imaginate si no te podés aislar. Que se puso medio, igual medio glamoroso esa zona ahora. Es como un lugar que está medio de moda. Más o menos. Lo están poblando también. Estaba como medio, como la vieja época de Rincón. Claro. Ahora empezó a tener un poco más de circuito. Hay como que lo empezaron a elegir como un lugar, como un destino. Puede ser. Por la paz. Ahí es cuando el ser humano va y arruina todo. ¿Viste? Como... Puede ser, puede ser. ¿Cómo se llama ese lugar donde está el periodista este genial, Rosarino? Quique Pessoa. Quique Pessoa. No me acuerdo, pero es un lugar de Córdoba. San Marcosierra. San Marcosierra. San Marcosierra era también una especie de paraíso hippie. Claro, era hippie hippie. Y entonces... Ahora es hippie hippie con orde. Cayeron los porteños. No, igual este lugar sigue estando tranquilo. Porque tiene dos tipos de monstruos o dinosaurios que son la cumbrecita de Villa General de Grano. Que están como muy sofisticados. Y este lugar sigue muy tranquilo. Pero bueno, ¿acá qué pasó? Pasó de todo. No, bueno... Vos tenés que estás como iniciando cosas legales. ¿En qué andas? Sí, sí. Ahora yo tengo diez y media una entrevista. Una... ¿Posar legal tenés? No. Ah, ok. Perfecto. Me fui denunciado... De verdad tengo una sola quereza, que es la de Jorge Molina. Que hoy a la mañana tengo la audiencia, digamos... Bien. No sé qué es, una audiencia de conciliación o algo por el estilo. ¿Se van a dar un abrazo? No. No, no. Lo de conciliación. No, nosotros... ¿Se van a hablar cara a cara? Venga para acá. Según Molina nosotros violamos su intimidad y según Molina hicimos públicos datos personales, como sus sueldos y sus propiedades. ¿Está? Y él dice que no es una persona pública y que... Que bueno... Que no es... Sí. Ah, bueno. Nosotros vamos a... Yo no soy una persona pública. Ya escribimos. No, vos sí sos una persona pública. Ahora, porque ya... Nosotros, digamos, ratificamos, vamos ahora a la audiencia y si hay acuerdo, el único acuerdo posible es que diga, bueno, está bien, retiro la de la querella. No creo que ocurra así. No, no, no. Lo van a estirar. Y yo supongo que el juez va a querer decir, bueno, reconozca algo usted y usted reconozca algo. Viste que los jueces van a intentar... Porque es un... Buscan el consenso. Ponele. El arreglo. Acordemos. Pero yo no... Tengo nada que... No tengo nada que reconocer. Eso es lo que vengo a escuchar. Igual no vas solo, ¿no? No, voy con mi abogada. Ah, bien. Con mi abogada, la doctora Carolina Walker. Ah, bien. Sí, sí, ella me acompaña. Esa es mi asesora letrada. ¿Es el momento en que hablan los abogados? Y no los que se acusan. Supongo que sí, no tengo idea. ¿Qué loco que es eso? Yo no... Usted no puede hablar, que hable a su abogada. No tengo experiencia. Tampoco sé si lo puedo transmitir, porque yo... Estaría bueno. Es una audiencia pública. Vivo de directo. Qué bien que estaría eso. Una audiencia pública. Digo, si es una audiencia pública, no tengo ningún problema en... En... Clavar un like de algo. Claro, clavar un like. Me parece una buena idea. Tengo que pedirle permiso al juez, digo. Porque me parece que también no quiero ganarme la antipatía del juez. Su señoría, ante todo, quiero hacerle una pregunta muy importante. Te sentás a apoyar el celular y punto. Sí, pero si alguien le dice, mire, está transmitiendo y no le pidió permiso... Claro. Voy a quedar... No quiero quedar mal con el juez. Porque ya... No es la idea. No, no. No es la idea. Yo, digamos, no es mi... ¿Y sabés qué juez es? No. Esto es un dato no relevante, pero... No tengo idea. Ah, ok. No tengo idea. Así que me voy a enterar de todo en un ratito. Voy a enterarme quién es el juez. Voy a conocer la cara del abogado de Molina. Bien. Y va a estar mi abogada ahí haciendo uso de la palabra. Supongo... Después tuvimos otro lío con el gobernador. Sí, pará. Sigo con el F5. Todos peces gordos. Tuvimos otro lío con el gobernador que... Nada. Se enojó por una información que difundí. Ajá. Pero no... Nada. No hizo nada para... Digamos, lo que hizo fue repudiarme. 79 notas escribieron en mi nombre. Con mi nombre. Uf. Toda el... Durante toda la semana pasada. 79 notas diciendo... Que desmentían lo que yo había publicado. Pero nunca publicaron lo que yo había publicado. Entonces salía la desmentida. Era lo de la vacunación y demás. Sí, sí. Era la vacunación VIP. No sé yo. Y fue raro porque mi papá, por ejemplo, se enteró por la literal. Bien. Dice... ¿Qué es esto? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Dónde te metiste? Y se confundía todo con lo de Molina. ¿Qué es esto? Es que es mucho. Lo que pasa... Es mucho. Para una semana es mucho. Es mucho. Y en el medio, bueno, la decisión de Beba y de Luli de que hay que dejarlas partidas porque tomaron la decisión las dos por separado de abandonar. Pero era, digamos, es humanamente comprensible. Estaban las dos en dos procesos de agobio. Ahí también tengo que apretar un específico. Voy a hacer un zoom esta tarde. ¿Vienen chicas nuevas? ¿Sí? Sí, vienen chicas nuevas. Mirá, qué bueno. ¿Ah, sí? ¿Se puede anotar algo? No, no, no. Todavía no puedo dar. ¿Vienen chicas? ¿Sí? ¿Prometiendo y no dan nombres? No puedo dar nombres porque hasta la semana que viene no puedo dar nombres. Ok. Porque en realidad hasta esta semana, el lunes que viene ya empiezan. Ajá. Ah, son dos. ¿Son dos? ¿Las chicas del rock empiezan? ¿Las chicas del rock empiezan también? ¿Las chicas del rock? Bueno, ¿sabes? Necesitamos una larga charla en la que vos tenés que ponerte, digamos, en orden. Después hay mucha gente siguiendo. Ah, lo echaron al director de Reconquista, del hospital. Lo vi, eso lo vi, eso lo vi. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste ahí? Ah, que qué bueno que lo tuvimos cuando era director todavía. Sí. Capaz que lo podemos sacar ahora, ¿eh? ¿De nuevo? Y el tipo está hablando mucho. Capaz que lo sacaron por eso. No hables tanto, no hables tanto. Bueno. Y hay mucha gente dejando mensaje. Laucha, impresionante lo que está pasando. Dice Belky Sopransetti. Hola, Connie. Hola. Ajá. Dice Andrea Soledad Bresán. Buen día acá, desde Reconquista. Es impresionante lo Reconquista. Nos está escuchando todo Reconquista. ¿Viste lo que te dijo Silvia? Sí. Poner una filial. Que tenés que ir a vivir allá. No, pero tenemos que ir a su programa seguro. Bueno, en una zona segura. Ya. Sí, ¿por qué no? Sí, hay mucha gente. Que no nos corten la luz. No, pero vamos a ir a Reconquista. Vamos a ir ahora. En la casa del exdirector podemos hacer algo. Que no nos corten internet. A para que él nos aloja. A lo mejor pegamos onda con el nuevo director. También. ¿Ya se sabe quién es el nuevo director? No, no se sabe todavía. Y nos tendría que agradecer también. Pero dice que puede ser Manzur. Ya hablamos también con Manzur. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu boca? Dice María Rosa. ¿Dónde estás? Está quedando en el hospital de Reconquista. ¿Será que pasa algo? Viste, está toda la gente Reconquista. Siempre pasa algo. Dice María Rosa. Estaría en la fiscalía el abogado de Rancegui y la señora Katia Pasadino. Con Katia Pasadino hablamos la semana pasada. Desde Florencia. Te sigo. Dice Marcos David Romero. ¿Desde Italia? No, debe ser Florencia en el norte de Santa Fe. No creo que sea Fiorenza. Vergüenza, lo que han hecho en el hospital. Katia no está sola. Ya aprovecha para mandarle mensaje a otros. Katia no está sola. Acompañamos esta lucha desde la distancia. Se animan. Se apoyan entre ellos, sí. Nelly la dice bendiciones de Reconquista. Reconquista hoy tenemos encendido full, ¿eh? Sí. Mucha buena energía desde Reconquista. Carlos Monzón. Carlitos. ¿Qué será? Desde la ciudad en Llamas de Reconquista. Oscar Alberto Rey Cardamone, nuestro Tito. Saludos desde Ética. No entiendo. Desde Ética, del edificio de Ética. Pero están trabajando para otro medio. Igual. ¿Puedes mandarnos saludos? El mismo se mandó al frente. Bueno. Santiago dice, buen día desde Cañón. Día nublado por ahora. Pony, ¿vas a tocar el tema del robo de las alrededor dos mil vacas en el norte provincial? ¿Qué pasó? Ah, porque esto dice, el jefe de la banda es un exdiputado de la UCI. El diario de la Capital, por error o no, tituló la noticia diciendo que es un exdiputado del Frente Progresista. Que aparentemente, que aparece en la Argentina en 2006. Por lo que el señor Agú nunca pudo ser presentante. Claro. Era un diputado radical, ¿no? Que existía en ese momento. Claro. Dice Daniel Basile, ¿será justicia? ¿Con fuerza? Ah, por lo de Molina debe ser esto. Molina. Bueno, muchísimas gracias. Será justicia. Mirá, yo te mandé un mensaje. Felicito a la docente, dice Andrea Soledad Bresan. Buen día, excelente. Silvia Marchetti. Alguien lo tenía que decir. Yo que doy música, no me quería meter en los contenidos, ya que en mi materia nunca nada. Pero bueno, por un lado mejor, porque si tengo que esperar de este gobierno algo, no más. Admiro la valetía de la compañera que pone el grito arriba. Y Mariana Jones dice, buen día de Reconquista. Y Rosy Ávila, buen día de Avellaneda. La verdad es que... Guau. Guau, ¿eh? Mucho, mucho mensaje. No, yo estoy un poco desentonado. Estaba leyendo todo a contratiempo. Che, bueno, pero bien, laucha vos. Bien, bien. Vos hablabas de planificar marzo, lunes, primero. Creo que es un buen momento para agarrar el abanico de cosas que tenés pensado hacer. Y ver qué elegís. Igual el año pasado, ¿qué nos enseñó? No hay que planificar tanto. Yo tengo todo eso en la cabeza todo el tiempo. No hay que planificar nada. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No planifiques tanto. No planifiques tanto. No hay que planificar nada. La semana que viene te encierran de nuevo. No, bueno. De todas maneras, ¿cómo ves todo? Porque yo ayer salí a tomar algo con dos amigos. Y es muy raro como tenemos la... Yo tengo como una mirada muy optimista de la situación. Hablo desde el punto de vista del... Pandémico, sanitario y demás. Pandemia, pandemia. Yo a lo mejor estoy como muy... Ojalá que sí, los casos vienen bajando. Pero después... Bueno, hoy tuvo Santa Fe su más... Ayer tuvo Santa Fe su reporte más bajo en los últimos doscientos días. Mirá. Y vamos... No hubo muertos. Claro. El número... O sea, no... Qué raro que suena, ¿no? No hubo muertos. Parece una guerra. Nada. Pero además hay algo que es... Que con la vacunación... Yo veo como que le vamos ganando, viste, al bicho. Le vamos ganando, vacunamos más, vacunamos más... Y en un momento va a haber... Y además, ¿cuánto falta para que podamos comprar la vacuna en la farmacia? No, no falta mucho. El problema es que también, viste, empiezan a florecer otros problemas... Que por la pandemia estaban un poco aplacados. ¿Cuáles? Sí, qué sé yo. Problemas sociales, seguridad, políticos... Esos que estaban. Bueno, pero estaban un poco aplacados. Sí, sí, sí. Por el índice de vacunados, de muertos, de contagiados, de recuperados. Claro. No sé. Yo creo que estamos ahí como saliendo a flote y viendo con qué nos encontramos. Con los problemas de siempre. Claro. Ayer igual, en una mesa en la que no sabíamos mucho o nada todos los que hablábamos... Sí, hablando sin saber. Uno de ellos, que es un prestigioso odontólogo que algo sabe, me dijo, mirá, el tema de las vacunas es que no han pasado ninguna a la fase 4, que es la que te permite que vendas la vacuna en las farmacias. Ahora digo, si el gobierno o los gobiernos, para no incluirle... Si los gobiernos te dan la vacuna, ¿por qué no la podrías comprar la misma vacuna en una farmacia? Sí, claro. ¿Viste qué raro? Y bueno, no, porque ahí ya empiezan los privilegios. No, ¿no hablan de privilegios? Sí. Bueno. En un momento trajimos un cuadro acá de cómo estaba repartida la vacuna en el mundo. Creo que eso no escapa... Sí, pero igual ahora, desde que vos te fuiste hasta ahora, aparecieron dos o tres vacunas nuevas. Sí, las vi, las vi también. Apareció la China, apareció la Johnson & Johnson. Pasaron como 15 años. ¿Te fuiste 15 días o 15? 15 años me fui. Escuchá, creo que el porcentaje de investigaciones o de vacunas que salen es muy alto al lado de la cantidad de gente que se vacuna. Viste, es como que hay muchos proyectos, muchas vacunas nuevas, pero la gente que se vacuna no es tanta. El otro día estaba escuchando en la radio que decían que Argentina había producido vacunas y las mandaron a México, pero el problema es que tienen que no las pueden meter en botellitas porque no hay... Botellitas. Botellitas. ¿Cómo puede ser que no haya botellitas? ¿Tan difícil es hacer una botellita? Es que bueno, no, no, es que no es tan difícil, hay que fabricar todas las botellas que se necesitan para todas las vacunas, Martín. Y el otro tema es que faltan también las inyecciones para las vacunas. Porque no tienen que ser muy precisas y tampoco se fabricaron la totalidad de jeringas que hacen falta para... Estamos hablando de 5.000 millones de personas. Sí, un montón. ¿Cuántas canchas de colonos son? Muchas. Viste, hay cosas que se mantienen. Colón, yo me fui y sigo ganando un montón de tiempo. No, sí, ganando, no. Colón empezó de una manera muy exitosa. ¿Abrumadora? Sí, sí. Pero ¿por qué decís y siguió ganando? Porque ya veníamos bien en una buena racha y con Dominguez siempre sacamos muchos puntos. Pero no tenés miedo... No te quiero llevar igual al terreno. No, no, yo quería hablar de esto. Quería hablar de esto. No tenés miedo que... Esto es para vos, para Cándido y para todos los que están como en un espacio de felicidad con color. Sí, la panacea. ¿No le da como miedo que ustedes siempre arrancan igual? No, no. La ilusión. La ilusión de un nuevo año, un nuevo torneo y demás. Pero ¿no tenés como el complejo ese...? Otra vez ganamos. Otra vez ganamos todo, ganamos todo y después... No, no, no. Tranqui, tranqui. Tenemos que aprender de las derrotas que tuvimos. Ah. Por eso no están tan eufóricos. Claro, sí, sí. Por eso estamos contenidos. Está bien. Che, bienvenido. Gracias.